Bueno, va a pasar al Senado la propuesta de prórroga de la ley 18.450 que bonifica los proyectos de riego y drenaje. Esta ley es administrada por la Comisión Nacional de Riego que es uno de los 12 servicios dependientes del Ministerio de Agricultura y ha permitido a nivel nacional y también aquí en la región de Aysén poder financiar diversos proyectos que tienen que ver con el riego tanto de obras civiles, de tecnificación y también proyectos dirigidos a la pequeña agricultura. En el contexto de cambio climático, cierto, es tremendamente importante para los productores agrícolas, ganaderos, frutícolas, hortícolas poder acceder y tener disponibilidad de instrumentos y herramientas que permitan bonificar y subsidiar este tipo de proyectos. La región de Aysén tiene un tremendo desafío pero también una gran oportunidad en este contexto de cambio climático para poder diversificar, para poder intensificar también los sistemas productivos de esta manera generar mayores rendimientos productivos y económicos en las familias y esta propuesta de prórroga de la ley 18.450 es tremendamente pertinente para la región porque está enfocada principalmente para poder apoyar a pequeños y medianos agricultores. Desde la región hemos hecho un gran esfuerzo para tener un banco de proyectos para presentar a través de convenios con CONADI, a través de programas que son financiados por el FNDR también estudios que han sido financiados por la propia Comisión Nacional de Riego por cuanto el llamado a nuestros senadores, a nuestra senadora Jimena Órdenes y a nuestro senador David Sandoval es poder apoyar esta ley que prorroga la 18.450 de manera tal que todo este banco de proyectos que tenemos generado en la región de Aysén se pueda transformar en obra y así podamos mejorar en lo que es la productividad, el riego y la adaptación al cambio climático. Bueno, por supuesto que para nosotros reviste una especial importancia puesto que la ley 18.450, instrumento de fomento, cierto, que bonifica la construcción de obras del riego y o del enaje, ahora con sus modificaciones va a llegar más al pequeño agricultor a quienes en realidad trabajamos en la agricultura familiar campesina y que en definitiva somos los que producimos alimentos para nuestros compartidos de la ciudad por lo tanto nosotros lo que queremos en esta ocasión es apelar a las conciencias ilustradas a la generosidad de nuestros legisladores, en este caso de nuestros senadores para que aprueben la prórroga de esta ley por 12 años más para que su vigencia continúe hasta el año 2033 de esta manera que estamos haciendo todas las gestiones correspondientes nuestra organización que es el Consejo Asesor Regional de INDAP es una instancia de participación ciudadana que representa a los alrededor de 3.600 agricultores beneficiarios de INDAP en la región bueno y estas gestiones se están haciendo a nivel de todo el país a nivel de todos los presidentes de los consejos asesores regionales de las 16 regiones del país bueno nuevamente reitero un llamado fraterno a nuestros senadores don David Sandoval Plaza y don Ximena Órdenes Neira para que nos apoyen en esta iniciativa reiterándoles que será de un gran beneficio para todos los pequeños agricultores de nuestra región y del país que en definitiva son quienes producen los alimentos para nuestros compatriotas de la ciudad no 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 Gracias.